Bien, ahora voy a correr Así que vamos Es raro, eh Es raro que te aparezca un coche así como estos en tu caseta Ahora la puerta es lista Usa mi Nunca hay algo en realidad Listo Esta carrera ya está finalizada Bien Bien A ver que hay Bueno No hay ninguna pinta Me queda hora punta Cazador y contrarreloch Una Dos Tres Cuatro Así que Lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos así Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!